¿Para contener la brecha? Sí, la brecha está muy tranquila y va a tender a... Se va a normalizar, entiendo usted. Está pasó el sacudón, es un bonazo. Va a bajar, de hecho. Va a bajar, va a seguir bajando. ¿Va a seguir bajando la brecha campeona y está diciendo para el campo? ¿Va a seguir bajando la brecha campeona? ¿Se lo reclama la brecha? ¿Y la sociedad realmente está reclamando la brecha? ¿Cuál es el principal reclamo que tiene el campo? El campo, por supuesto, siempre se focaliza en las detenciones. Y es desentendible, porque es un impuesto horrible. Pero como siempre explico, nosotros para poder bajar impuestos necesitamos tener superávit. Y bueno, nosotros tengamos superávit, arrancaremos con la baja impuesta. ¿Hay algún plazo? Lo que no queda claro es si va a haber anuncios el domingo o no. Si quiere anuncios que haya, lo va a hacer el presidente. Pero va a haber señales, seguro, para el campo. Seguramente. ¿Hay preocupación o resquimores porque no se liquide? No, pero no se está liquidando, quizás, como el gobierno quisiera. No, no, está un poquito por debajo del promedio, pero nada serio. Nada preocupante. ¿Qué mensaje para el campo, ministro? Cuidado, cuidado, por favor. ¿Qué mensaje para el campo, ministro? El de siempre. Que confíen que estamos en un cambio histórico. Gracias. Muchas gracias.